chicos por si alguien quiere ver cómo se hace con lo de los de los cosas esto lo que estaba enseñando con mi propio steam acá si quieres probar un uno de estos cosas ok tienes que abrir primero que nada la wiki de war thunder ok para todos los que quieran probar los vehículos escuchen ahora escuchen pinches wey así no lo voy a explicar de nuevo abren la wiki de war thunder acá arriba a la derecha decir login a mí no me sale login porque yo estoy iniciado se meten con su cuenta de war thunder y les va a salir la misma pantalla que me está siguiendo ahora ok y después de eso vienen acá al directo vienen a la descripción y si quieren jugar con el su 25 le hacen clic al link les va a salir este comando y se les va y tienen que tener el juego abierto y se les va a abrir el su 25 ok ok se entendió que no entendieron lo explicamos una vez más vienen a la descripción y tienen que tener el juego abierto game y tienen que tenerla y tienen que tener la wiki la sesión de la wiki abierta en otra en otra pestaña apretan el ctv cb 105 se les va a abrir este comando se meten al juego y van a estar jugando con ese vehículo que pueden ver el blindaje en la primera acción pueden hacer una conducción de prueba si es que desean todo eso lo pueden estar haciendo en este mismo directo en la descripción like por eso gente like por eso y ahora cerramos nuestro propio directo y sigo leyendo un poquito más